Pues bien, aquí estamos en una de las jornadas dominicales de la Liga Latinoamericana de Phoenix La de mayor prestigio por acá y antigüedad, la primera liga que hubo en la capital del estado del Gran Cañón Pues estamos aquí en el Cactus Park, en el norte de la ciudad de Phoenix, como les digo Con el equipo, ¿cómo se llama el equipo? Mayas a Nicolás Eso, mayas a Nicolás que acaban de sostener un encuentro contra Chivas Tepic en la primera división, ¿verdad? Es la primera especial esta, ¿no? Es la primera especial La primera especial, que pues ahí van entre los punteros disputándose el segundo lugar o el liderato, no sé Pero vamos a analizar la tabla de posiciones, el standing para verlo Pero mientras me van a dar su nombre y su posición para gocampeones.com Julio Espenosa, defensa Ok Eddie García, medio derecho Eso ahí Harvey Martínez, medio campista Raúl Pérez, último Rafael Duarte, en medio Omar López, defensa lateral José Taladera, medio centro No se me despartagen Miguel Alcántara, defensa Jorge Castro, defensa Para que se mantenga José Fivera, delantero Van Diego, Maciel, defensa Jesús Espín, lateral derecho Aver López, defensa Ryan Gamboa, delantero César Terán, portero Ramiro Vásquez, medio central Julio Espinosa Coach Ahorita A mí me tocó presenciar Unas jugadas muy Este Artísticas Incluso no solamente Dominan el balón Con mucha capacidad Y alto nivel futbolístico Sino que también Les vi la destreza Ese arte de jugar Con Pues Con talento Con Hermosura Del fútbol Así es que felicidades Vi el último gol ¿Quién fue el que lo metió? Talimán ¿Cómo te llamas? ¿El nombre completo? Brian Gamboa Brian Gamboa Brian Gamboa Que por cierto Le dio un pase ¿Quién fue? Rafael Duarte Rafael Duarte Que te los llevaste Estuviste muy aferrado Lo perdiste Y lo volviste a recuperar El balón Te levantaste Y le dices el pase a gol ¿Y el otro gol ¿Quién lo metió? Oh Los dos Los dos los metió Órale Entonces se cubrió de gloria Nuestro amigo Brian Así es que felicidades pues No solamente a los goleadores Y al que le dio el pase Sino que también A todo el equipo En su conjunto Luis Lim Servidor amigo de siempre De gocampeones.com Aquí con el equipo ¿Cómo se llama el equipo? ¡Máñate Nicolás! Ya me discutí Y estoy aprendiendo a hablar Así es de que Vamos a A jugar Y a conducir también En esto que